Yo soy el Chullita Quipeño, la vida me pasa encantado, para mí ella es un sueño. Elecciones Fraternales Residentes de Pichincha 2021 Mi voto y tu voto construye Mi voto y tu voto decide Mi voto y tu voto nos une Presentamos a los siguientes candidatos Zucuy Villalobos Roxana Pinduizaca Guispe Alfredo Guispe Pinduizaca Mayra Alejandra Yungan Sinche Diego Orlando Pilataxi Chicaiza José Alberto Sé participante de esta fiesta democrática electoral Este sábado 13 de marzo a las 18 horas en punto Sector Santa Rita Santa Ana de Guagniac somos un pueblo milenario de sangre puruá Donde nos sentimos orgullosos de nuestras raíces y vivencias culturales Atentamente Comisión de la Mesa Electoral de los Residentes de Pichincha No Faites Chuyakushunghi Sábado 13 de marzo punja Pimikanga Chaytoca Tupicuna Suya Kupasunchi Chaytoca Tupicuna 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 Chaytoca Tupicuna